Y te pongo acá, para un segundo, quedate que te estoy poniendo acá al aire, ya voy, eh, dame un segundito nada más, ahí va, chiqui, 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 supuestamente, ahí está, hola Donato, buenas noches, ¿cómo andas hermano, todo bien? Super, super, bueno, sí, decime. No, bueno, bienvenido, saludos hermano, mirá, me preparé una copita de vino porque iba a estar con vos. Ah, mirá, yo me traje un whiskesito. Jajaja, terminamos la charla en pedo, entonces, bueno, salud, salud virtual. Mirá el tamaño, el tamaño de la botella. No, no queremos dar la marca, era solamente para nada. No pasa nada para mostrar la dimensión, no, o quizá pasa algo y tenemos una buena suerte y después nos quieren auspiciar acá, este momento de vino. Pará, cómo es acá al revés, chinchin virtual, ahí va, salute. Salute, eh, salute, avanti Donato, ahí va, vamos. me encanta esta toma que tenés de costado gracias, gracias la verdad que estamos montando siempre les cuento a todos los amigos porque esta es la primera vez que charlamos en este programa este programa nace en cuarentena nace en pandemia y montamos todo un estudio virtual para poder hacerlos viajar un poco por su historia por sus emociones y acá en este programa se puede hablar, se puede hablar largo y tendido, así que relajate, es una charla en pantuflas esto, wow se puede hablar se puede hablar, se puede hablar hablemos de todo bueno, como andas querido Nato, como anda todo hermano, como estas ahora yo estoy super contento estoy en un momento de super creatividad estoy surfeando o tratando de surfear de la mejor manera psicológicamente posible si me tengo que basar sobre los números del mundo lo que pasa en Italia en China en Estados Unidos la verdad que es muy deprimente vivo acá tengo 60 familias a cargo necesito no quedarme quieto o sea que estoy obligado a ser activo y creativo y esa actividad esa creatividad te ha llevado a descubrir algún nuevo mecanismo a la hora de de generar de elaborar tus productos digo, te pone contento del momento que estás atravesando o no ves la hora de poder abrir el restaurante y volver a lo que conocí yo creo voy a hacer a ver obviamente voy a quedar en la gastronomía yo invertí casi 40 años de mi vida en eso obviamente no lo voy a dejar de lado a menos que surja que se yo una cosa realmente que valga la pena y no lo dudaría tampoco pero ya que estoy en este baile no sé si voy a a querer abrir el restaurante tal cual como antes ya estoy con otro mecanismo y como es eso me interesa o sea no pensas abrir como era antes sino que y porque primero es un poco como mantenerse anclado en algo que ya cambió a ver no digo que los restaurantes van a abrir pero va a ser todo distinto la actitud de la gente ya ahora es distinta yo hablo con gente en Italia que volvió a abrir en México en Estados Unidos abrieron volvieron a cerrar la actitud de la gente que si quiere pasarla bien la gente que si obviamente quiere comer rico y juntarse pero tiene un nuevo handicap una nueva fobia ahora que es el otro o sea que quiere decir el otro ponele si somos familia o amigos está todo bien llega otro grupo y ya te jodas sabes claro no sabes o sea que va a haber otra cosa no lo sé que es lo que va a haber porque yo me estoy dejando llevar por esta corriente tratando de ofrecer lo mío a ver antes lo podía servir en un plato de cerámica o de losa o no sé como se dice ahora lo tengo que servir en uno de plástico ¿entendés? o sea que eso ya cambió la actitud de nuestra cocina de nuestro cocinero de nuestra manera de comprar de preparar de preservar de hacerlo llegar en la mejor condición posible al cliente pero ya viste que a partir de ahora bueno el 17 ya en tres días nada más se espera se espera o no es que se espera se necesita un nuevo anuncio ya seguramente se haga el jueves mañana va a haber una reunión importante entre bueno los tres que deciden todo y va a haber una fase escalonada o van a haber varias fases escalonadas donde seguramente también le toca a los restaurantes pero me interesa saber porque yo durante todo este tiempo estuve haciendo muchas notas a dueños de comercios que se están preparando con mamparas de vidrio con las alfombritas con lavandina con una metodología que hasta como vos decís digo al consumidor te pone como que te rompe un poco los cocos toda esta situación con el otro pero vos que te imaginás como va a ser la apertura de tu restaurante primero voy a primero obviamente voy a esperar las disposiciones oficiales que digan ok si quieren abrir un ejemplo si quieren abrir tiene que tener ese tipo de guante esos centímetros de distancia etc y lo voy a cumplir como cumplimos hasta ahora pero ahora voy siguiendo la norma y voy siguiendo produciendo lo que me dejan producir porque estamos achicados en todo sentido pero lo que vendrá bienvenido sea y nos vamos a adaptar de vuelta porque no a ver no hay otro te digo sinceramente a ver a menos que sea una cosa imposible o que bueno pero viste tanta marcha tanta oposición tanta no vamos con con lo que se viene con la mejor actitud posible sos sos de lo que considera y acepta esta cuarentena o sos más renegado a no creerlo a ver es difícil expresar una opinión porque uno tiene la tendencia a decir que es todo un blef pero a nivel médico hay digamos hay como si se me dijo prueba pero hay resultados que obviamente hay gente que se muere así de la nada porque por inmunodeficiencia o otros problemas o sea que todo lo que resultó queda como una cosa un poco así apocalíptica ¿no? o sea el resultado no tanto el virus en sí porque como todos sabemos el virus es medio loco es súper débil por un lado y es súper reproducible por el otro fíjate que con un coso de alcohol lo puede matar pero si no te mata vos o sea no es muy loco sí es muy loco es muy loco vamos a hacer algo vamos a hacer algo lindo porque obviamente viste que todo te lleva a preguntarte cómo estás y estás todo relacionado está como todo covideado digamos todo tiene esa salsa de maldad de este maldito virus nos hemos covideado en las charlas y quiero llevarte algo lindo vamos a recorrer un poco la idea de este programa es poder viajar para que te voy a agregar acá porque vos te tenés que ver acá te tenés que ver acá mira a ver esta piazza esta piazza la piazza del Duomo Milano ahí está la entrada de la galería Victoria Emanuele espera volvés un poco ¿lo estás moviendo vos? sí lo estoy moviendo yo manejame vos acá quedate acá yo como vos sabés yo nací en Milano sí señor en el hinterland milanés somos sureños de origen pero en esta misma plaza la piazza del Duomo ahora ahí donde se ve el Duomo la primera escalinata eran el punto eran el punto de encuentro de todos los estudiantes que se escapaban de la escuela o sea tipo nos encontramos ¿dónde? no en serio la famosa rata como se dice acá se iba ahí te escapaba del colegio y chao te encontrabas acá en esta escalinata sí sí todos a ver eran los años 80 imagínate estaban los Paninari los primeros Punks del lado de donde está tomada esta foto es Via Torino Via Torino que ahora ya no es lo mismo pero era la calle punk por excelencia que iba y vos pará vos eras punk vos tenías que eras punk ¿sí? no yo era Rockabilly ah eras Rockabilly qué lindo y nunca le entraste a la guitarra nunca le entraste a el contrabajo o algo de música no o sea que te juro que siempre fue una situación yo era un Rockabilly no tenía plata ni Panin yo nunca tuve nunca tuve el scooter tampoco apenas una bicicleta que encima me la rompió pero lo que quiero decir es que esta plaza obviamente más allá de ser famosa hermosa qué lindo para que lo diga todo el mundo qué lindo para la gente que no la conoce ahí va sobre la izquierda ahí está Via Torino por ahí en esa galería dicen que esa galería fue construida para que lo esta galería de acá los que iban a la escala de Milán claro porque ahí adentro del otro lado está la escala de Milán entonces cuando salían de la escala para no mojarse ir a la iglesia directamente hicieron esta galería a ver si vamos del otro lado es este el lugar creo que sí este es el otro lado sí ahí está con andamio sí olvidate que estamos recorriendo todos estamos en Milano es así esto es así querés comprarte unos lentes que nos compramos ahí ya mismo y sabés por qué todos los estudiantes íbamos ahí cuando nos ratábamos de la escuela porque a una cuadra detrás adentro de la galería a una cuadra adentro sigue estando había una panadería que ahora el tipo se compró toda la cuadra en Milano imagínate había una panadería y servía unos panzerotti fritos que son como una empanada rellena de mozzarella y tomate oh qué rico qué rico entonces imagínate nos encontramos ahí y después era ir a lo del Winnie a comer el panzerotti o sea pero pará eran unos punkis re tranquilos no era de romper nada era como una empanadita de caprese era sí bueno después en los conciertos era quilombo pero era esto durante el día tampoco te metías a hacer quilombo eran los años eran los años de plomo en Milano que tampoco podía no se podía joder era 78 79 o sea eran época que te agarraba la policía y era tipo como acá o sea no podía hacer o sea se hacía quilombo igual pero era después te bancaba lo que venía y sufriste esa etapa digo en algún momento estuviste en algún momento inquieto incómodo difícil en la calle o en algún momento pensabas que perdías la vida por el propio sistema por el gobierno mira la inconsciencia de la adolescencia realmente no te te pone en otro plano a ver yo lo cuento siempre esto la gente veo que no me cree tanto pero todos mis amigos excepto 6, 7 que quedamos se murieron todos todos mis amigos mis pares de mi adolescencia estoy hablando de no conocidos amigos cercanos tipo 30, 40 ya perdí la cuenta de amigos cercanos se murieron todos en aquella época quedamos perdón cuatro gatos los mataron los mataron en esa época mira o se mataron ellos o por el sida o o vinieron o se mataron o lo mataron por estar en involucrado en cosas raras o por accidentes o por dado vuelta o sea era una época psicadélicamente bastante en con vida ¿no? así que que loco porque yo sé que yo sé que sí obviamente zafaste mira lo que te convertiste es impresionante digo en tu vida y estar un poquito acá en Milano donde vos naciste soy de esos convencidos que al tener tanta raíz italiana acá en la Argentina somos gente nostálgica los argentinos de hecho nosotros somos un país formado por los inmigrantes y siempre con ese concepto de la añoranza ¿viste? de estar añorando eso que todavía no sucede vivimos como en esa constante nosotros yo quiero preguntarte ¿qué te pasa cuando te llevo por acá? cuando toco tu tierra ¿no? porque vos buscaste un poco el desarraigo pero hay quienes lo vivieron y que los arrancaron de raíz como seguramente tus padres o tus abuelos arrastrados por una guerra para venir hasta otro continente entonces ¿qué te pasa cuando venís y recorres un poquito? digo ¿te pienta el lagrimón? ¿te da alegría? ¿te fortalece más? son son sensaciones mixtas obviamente siempre de añoranza digamos de añoranza sí yo viste yo me gasto toda mi guita en viajes o sea que la gente que me quiere sacudir los pantalones no va a encontrar nada porque yo me la gasto toda en viaje voy a Italia no ahorras nada o sea todo lo gastas de verdad ahí en viajar por Europa por Estados Unidos por donde sea claro yo ni siquiera tengo departamento acá no tengo casa o sea no me interesa tengo mi casa en Italia desde siempre o sea que no en algún momento voy a volver pero cuando me pinta esto que vos decís me organizo ahora es un poco difícil cuando me organizo voy llevo toda la familia y nos vamos o sea que al viajar tanto esa brecha que lo que vos mencionaste lo que vinieron antes de nosotros que no tenían tanta posibilidad vos pensás que el que tenía que volver a Europa en una época digamos donde los aviones eran muy escasos tenían que estar entre ida y vuelta casi un mes en el mar entonces imagínate la persona que hacía los sacrificios de dejar su país llegar hasta acá y después alejarse un mes cuando volvían no encontraba más nada entonces eran eran también un poco reticentes en salir en volver un poco por miedo un poco por orgullo muchos viste algunos no lograron hacer la América entonces quizás no tenían suficiente acontecimiento para volver a Italia y decir bueno logré algo déjame preguntarte sobre eso me parece interesantísimo se habla mucho en el contexto sobre todo de los países subdesarrollados del American Dream o del sueño americano como que sobre todo que se yo países como México bueno hasta propia Argentina quizás algún país europeo también tiene ese deseo de que parece que llegas a Estados Unidos y triunfas y sos exitoso vos cumpliste el sueño argentino digo porque yo sé que desde chiquito soñabas un poco en tu globo terráqueo y un poco en tu imaginación con este país digo cumpliste ese sueño existe ese sueño acá en nuestro país mira yo cumplí un montón de cosas cumplí sobre todo con mi mismo de poder alcanzar como puedo decir logros realmente por meritocracia ¿no? sin sin el empujón del tío o del amigo o la plata del abuelo o qué sé yo cosas así ¿no? eso es mi mayor acontecimiento obviamente después qué sé yo si te pones a mirar los premios o el reconocimiento del público que es muy importante también eso es un gran acontecimiento pero vino todo así realmente por meritocracia no de hecho vos estudiaste también en una escuela estatal cocina no es que fuiste al mejor instituto privado ni nada tu vida es una vida empuje donde la necesidad empuja ¿no? bien bien ahí buen trabajo de periodista sí yo estudié en el Vespulche en Milano solamente una escuela bancada por el Estado donde que era lo que me podía permitir donde aprendimos cositas pero no fue una cosa tipo qué sé yo que vas a la vitela o salir del instituto X que ya te tiene como casi garantizado el lugar de trabajo lo tuve que ir a buscar luchar ganar y después cultivar o sea pero ojo esto es un hecho histórico yo lo disfruté lo disfruté haciéndolo ¿y crees que Argentina te dio te dio algo? digo ¿cuál sería el contexto ideal? porque vos estuviste en Estados Unidos en Italia ya vamos a ir a Estados Unidos y a tu relación con Versace y cómo terminaste ahí pero ¿cuál sería la conformación? digo ¿qué sacarías del italiano? ¿qué sacarías del estadounidense? ¿qué sacarías del argentino para que sea tu lugar ideal? yo tuve un lindo un muy lindo camino coseché los primeros éxitos en Italia por decirte logré no al principio pero casi al principio entrar en un lugar ganar la primera estrella Michelin ser elegido como el mejor joven cocinero italiano de aquella época después segundo mejor cocinero joven del mundo después esto me abrió la puerta para California viajé después ahí en Estados Unidos también coseché un montón de éxito en Argentina como que pude cosechar toda esta siembra o sea que fueron etapas distintas pero todas muy lindas sufrida pero ¿por qué sufrida? ¿que te costó al principio? sí sufrida porque el trabajo de nosotros de cocineros no es un trabajo a ver sin desmerecer a los demás no hay que estar sentado en una silla dibujando o trabajando en qué sé yo haciendo cosas abstractas para ahí encima vos llegaste acá en los 2000 o sea Argentina ya era el inicio de prenderse fuego plena crisis económica o sea gran momento para llegar acá hola ¿qué tal? ¿cómo va? claro era un quilombo el país mucha gente me decía ¿qué viniste en el peor momento? yo digo wow a mí me pareció fantástico la gente decía que era el peor momento entonces no me podía imaginar cuán lindo era antes del peor momento para mí nosotros ya estamos acostumbrados a estos tipos de cosas en Italia el default la devaluación el terrorismo los años de plomo la dictadura toda esta cosa que ya ya la pasamos ¿no? de alguna forma entonces no lograba entender cuán lindo era antes porque para mí era lindo porque todo me decía mi hija en el peor momento es casualidad que ese año justo durante este diciembre yo llegué a Italia creo si no me equivoco un 18 o 19 diciembre justo un par de días antes que explotó que explotó todo y mi mamá quiso que yo me quedara en Italia yo dije no yo voy a volver a Argentina yo volví porque quise volver volví en pleno en el pleno quilombo mientras que yo volaba cambiaba un presidente pará pará porque vos te fuiste 18 de diciembre fue el famoso si no me equivoco estoy tirándolo al aire así me puedo equivocar obviamente o por ahí sí no no si fue el 18 fue el famoso viernes negro retiro de depósitos masivos y todo ahí empezó el estallido social absoluto sí no sé si fue ese día o un par un par de días antes porque yo llego a Roma llegando a Roma digo bueno tenía viste algunos algunos ahorritos digo bueno lo saco con la tarjeta del aeropuerto para no viajar con la plata encima ¿no? que llego a Roma y no pude sacar plata porque me decía el cajero consulte su instituto no sé porque te agarró el corralito claro no entonces no sabía eso a ver pará 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 me agarró pero yo no tenía nada tenía nada bueno pero yo iba bueno por suerte que se yo parece que uno dice por suerte y se jode el otro hay gente que se va buscando sus ahorros sí obvio sí sí tremendo hay que respetar eso entonces iba otro cajero lo mismo por cuestiones era muy vaga ¿no? la cosa por cuestiones no estamos imposibilitados de rogar a la plata ok hice tres o cuatro en el aeropuerto y dije va qué sé yo será algo que el horario cuando llego a mi casa que son en auto son cuatro horas de auto cuando llego estaba el noticiero llamas personas personas en la calle ambulancia mi hermano me dice ¿qué pasó en la Argentina? yo no lo sé yo estaba en viaje me encontré con esta noticia llegando a mi casa en Italia ¿y pensaste en no volver o te dieron más ganas de volver? estuve ahí mitad a mitad pero cuando ponderé hicimos un poco de grupo familiar digo bueno volvemos porque habíamos empezado todo acá yo tenía una encaminado o algo yo sentía que había algo digo bueno no quiero volver ahora por eso vamos vamos a ver qué onda si está muy 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 mal que no podemos ni pisar bueno volveremos para acá pero lo pensamos un poquito pero decidimos devolver qué impresionante ¿no? porque sos un tipo que siempre buscó y de alguna forma se encontró acá en este país y como vos decís digo tenemos un poquito de cada de cada de cada país es un país argentina que he sufrido lo que sea pero es un hermoso país y tenemos cosas muy valiosas y muy lindas hermoso país vos pensás que es un país que lamentablemente tiene un karma particular es un karma perdón me cayó hablaste de karma y a la mierda el teléfono viste aparte mira te cuento más este es muy loco este es muy loco muy loco muy loco mira yo a ver te lo muestro para que me creas dale dale mira acá yo puse unos libros si y puse cosas para levantar el cota yo soy budista si yo soy budista y justo estaba tocando un libro de budismo mira que habla del karma lo tocaste y a la mierda todo claro mira como todo tiene relación ahora vos me decís que con la plata tenés esa relación de gastarla e invertirla no gastarla invertirla en tus viajes esos viajes te dan cultura hay un momento en tu vida que está marcado por este lugar nos fuimos a Miami mira donde estaba claro que gana estar acá Donato que producción no es foto esto esto es una imagen donde podemos viajar vos podes llevar donde quieras no es una foto es una composición 360 si si tipo Google no ahora te cuento es Street View exactamente es Street View esto para que lo veas como hay sombrilla afuera te puedo decir que esto es post Versace esta es casa casuarina sobre la Ocean Drive entre la 11 y la 12 esta sombrilla esta sombrilla cuando nosotros estábamos obviamente no estaban no estaban si esto debe ser exacto ve ahí ya ya es para los turistas o creo para el restaurante que abrió o el hotel si si esta es la ex casa mansión de Gianni Versace vos vos tuviste una una relación una relación íntima con él una relación personal con él digo por ser su chef como relación íntima no íntima personal cercana eso me refiero no si la verdad que curtimos si se arma un lío yo salí con Versace decilo ya está no no íntima íntima cercana me refiero me refiero ¿cómo se van todas las palabras a la mierda? cercana amistad casi familiar diría ahí está porque porque obviamente Gianni era una persona Gianni Versace por lo que quizás Gianni Versace era una persona bien italiana del sur en el sentido que tenía su clan como una especie como una especie de persona de confianza en varios rumos por ejemplo la persona que le curaba las antigüedades y la compra de objetos en el mundo que era el curador de la parte era la curatriz que era la princesa civil Bourbon de Parma que le hacía toda la parte de estética para la recepción de eventos después la persona de relaciones públicas nosotros que éramos el cocinero que era yo y que me encargaba de organizar la parte de entretenimiento de los eventos el battler el novio por supuesto que también tenía su rol entonces éramos un grupo poniendo entre todas estas personas de confianza ya te digo éramos menos de 10 personas el círculo íntimo de Gianni Versace ahora llegar a ese en Miami claro pero me hace preguntarte algo distinto que no hayas contado ¿alguna vez le cocinaste un plato que no le gustó? a él no a la hermana sí a la hermana sí ¿pero por qué? ¿porque no te llevaba bien con la hermana o no te importaba? no no de manera un poco más es una persona realmente muy particular espléndida yo la adoro es muy difícil pero él era mucho más cuando yo empecé a trabajar me dijo yo no como Mickey Jones cebolla cebolla ajíes y no como picante el resto después José lo que quiso porque él bueno ya había intuido había tenido ya la intuición de lo que siendo yo también del sur después del primer evento que le hice entendió rápidamente qué tipo de cocina yo hacía él estaba muy cómodo con eso y además yo trataba casi a diario prácticamente con Antonio Antonio D'Amico su pareja de aquel entonces él también ex cocinero y modelo entonces teníamos conversaciones muy lindas donde él me guiaba un poquito esta noche mira viene Ingrid Sissi con Madonna y no se siente muy bien con decir entonces qué tiene pensado yo estaba pensando hacer ponerle un conejo así con un risotto ah dale buenísimo no no a Gianni le va a gustar esto o sea teníamos como una mini breve conversación mientras que Donatella era tenía ok es así Donatella no comía nada en realidad yogur tocaba la comida un poquito pero le gustaba entretener y entonces en una de esas ocasiones que yo sabía que le gustaba entretener estamos hablando de los años 90 en una navidad que estaba también santo el hermano el hermano mayor dije bueno hicimos porque ellos eran muy no cabalísticos pero le gustaba atenerse la tradición entonces como en Italia la noche creo que era de navidad había que hacer 13 platos 13 platos mierda chiquito obviamente por tradición entonces yo digo bueno en el medio hago un sorbet un sorbet como un helado de fruta pero lo hice con tomate que es una fruta en realidad entonces no todos lo saben pero es una fruta si es cierto es claro entonces nada fue la única vez que vino a la cocina me dijo Donato me dice así textual y lo puse en el libro también de mi autobiografía me dice en italiano obviamente usted cocina como los dioses de verdad pero esto que nos sirvió que carajo es no le gusta nada no le gusta nada me dijo no lo no lo no lo haga nunca más no yo le dije no es un sorbet de tomate para no no fue horrible no porque salió horrible no le gustó escuchame escuchame Donato me parece impresionante esta historia digo estamos hablando de uno de los diseñadores más importantes de la historia y que vos hayas tenido bueno el honor el gusto de poder cocinar para él me decías recién que eras un desinteresado prácticamente por el ahorro más que eras un inversor por tus viajes y por tus momentos en algún momento te la creíste siendo tan joven cocinando para un tipo tan importante como Johnny Versace que quizás seguramente era el sueño de cada de muchos cocineros o de muchos de estar en parte de su círculo íntimo o que te hacía mantenerte te lo cuento con la circunstancia para que si no uno peca de arrogancia es así yo duré seis años hasta que se murió dos años más ¿no? sí o sea ¿qué quiere decir esto? yo vi un montón de gente entrar y salir que duraban un día o sea que Johnny se había establecido una especie de código donde no sé desde el jardinero a un nuevo ayudante o una señora de ayuda para la limpieza o algún mozo extemporáneo se eliminaban así de un día para el otro por por lo que voy a decir porque se la empezaban a creer y Johnny nos hacía entender que esta persona no tenía que estar más yo quedé seis años yo yo la poca foto que me sacaron no que yo saqué ¿no? porque el también era el el código digamos era no molestar a los invitados que tiene que sentir absolutamente en su libertad a ver yo he visto Elton John bajar con sin peluca con o sin bata o sea haciendo haciendo siendo de Elton John en su propia casa que era la casa de su amigo que era Johnny en pantufla digamos sin caretearla sin nada sin ser la figura de Elton John conocías la persona detrás del personaje de hipercelebrity que seguramente se muestran de una forma y los conociste de otra exactamente entonces eso yo no lo ni se me ocurrió de grabarlo lo grabé en mi cabeza pero por ejemplo la poca foto que me quedaron son las que me sacaron alguna un poco más quizás con otro personaje cuando el FBI vino secuestró un montón de cosas y se quedaba bueno después nos fuimos a Nueva York se quedaron en la mano de ellos pero por decirte que cuando me preguntaste si te la creíste yo vivía en Miami obviamente con muchos privilegios entraba en BASH cuando quería me iba a Liquid me entraba hacia reservas donde yo quería obviamente a nombre de la familia o nombre mío o nombre de los invitados tenía un teléfono un hot phone o sea tipo caliente no de hot de sexy que hervía o sea que cuando yo llamaba decía hola soy Donato de Cucina Casuarina no es porque era yo porque la gente sabía que estaba llamando Versace o sea que se abría la puerta de cualquier horario de cualquier acceso de cualquier voluntad habida y por haber solamente por llamar ¿alguna vez te pusiste un freno a decir quizás estoy cometiendo algún exceso de esa impunidad o siempre fuiste muy consciente de que quizás era momentáneo? yo era consciente porque es irreal eso Donato es irreal para un pibe joven talentoso obviamente seleccionado no es normal tener un teléfono y decir acá y se abre cualquier lado reserva VIP imagino todo 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 número uno claro vos podías alquilar un helicóptero así en un minuto y medio increíble o 15 o 15 limusines por ejemplo que hemos hecho para un evento mira ¿cuánto necesitas? 15 uh pará tengo 8 déjame llamar a qué es eso a Hallendale a ver si me consigo 5 más o sea era ese tipo de acceso pero yo tuve en el primer día también esta concientización fíjate que quizás una ventaja mía era espera que pongo esto que se me está descargando tranquilo una ventaja una ventaja quizás era también que yo era sigo siendo heterosexual o sea que terminado mi trabajo yo no no estaba no me quedaba en el ambiente o casi nunca nada porque era otro tipo de ambiente yo terminaba mi trabajo y muchas veces me iba a joder por otro lado ok 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 ¿viste la serie de él o no llegaste a verla? si yo la vi en segunda anupsia o sea cuando dice Redan porque la primera vez vi solamente unos avances y en el avance ya la primera escena que era totalmente inventada por cuestiones cinematográficas me di cuenta que era que era era toda una imaginación del del director o guionista si yo creo que la quisieron hacer así porque tuvieron bastante oposición de parte de la familia yo en un momento hasta me ofrecí para contarle bueno no no de chisma ¿no? de chisme pero de contarle ingredientes que podrían hasta haber enriquecido pero como vos viste en la serie la serie enfocaba mucho más en el killer que en la historia de él o sea en denostarlo que en homenajearlo podría ser más o menos el lado oscuro antes que el lado increíble de un tipo tan conocido claro porque prácticamente la serie resalta ciertas realidades que son estas del tipo de digamos de vida de aquella época de un cierto grupo de personas ¿qué plato para corriendo qué plato que cocinás hoy te hace acordar a él? o qué salsa qué cosa que voy a decir acá está Versace conmigo mira yo sigo haciendo realmente la misma cocina que yo aprendí me despegué solamente en un breve periodo en California viste que era la época de la creatividad pero volví a mis raíces más que un plato hay una situación de cuando una preparación dulce que a él le encantaba que me rogaba de no hacerla porque se la comía toda pero si no la hacía me pedía por qué no la había hecho mira o sea la tenía que hacer y esconder adentro me acuerdo patente era una copita de cristal chiquita bajita que la llenaba de crema pastelera y voy a pensar que él se muere lo matan el día 15 y yo me quedo toda la noche en el hospital el día siguiente prácticamente 24 horas después yo puedo salir porque me ocupé de un montón de cosas que algún día te voy a contar entonces cuando llegué a la casa la casa era era otra cosa primero obviamente una capa de tristeza y de intensidad pero había ya empezado a llegar parientes de Italia gente que yo conocía de nombre pero nunca lo había visto periodistas policía agente del FBI abogados gente del entourage que vino de Milán de Londres o sea era y el resto estaban todos ahí todos medio así ¿no? sentados por todos lados alguno en el cuarto de la televisión estaba todo pará me estás graficando esto y te acordás como si hubiese sido ayer ¿no? como te pone mal ¿verdad? porque la escena debe ser escalofriante gente fea claro ya caminaba la gente mirando en el piso alguno era como una situación como de estatuas se sentía obviamente una intensidad lógica ¿no? pero había todo un tráfico de gente pero que nadie realmente estaban todos confundidos todavía ni siquiera habían encontrado al asesino entonces yo digo bueno ¿qué hago? estoy acá me tiro a la cocina voy a la cocina y digo bueno era un horario el peculo que era así cercano al mediodía digo ¿qué hago? ¿me pongo a cocinar? no digo bueno hice la pastelera hice que un par de litros de una pastelera lo puse en la copita lo puse en la heladera empecé a preparar algo ¿viste? para ver si en caso alguien tiene hambre le preparo ¿viste? una cosita para comer había mucha gente unos sándwiches algo para que nada porque no se podía ni salir era como muy todo muy trabado entonces salgo con esta bandeja ¿viste? plateada con con siete o ocho copitas a la vez y uno de los primeros que me encuentro fue Antonio que estaba devastadísimo ¿viste? devastado mal que él no lo podía creer o sea se le había caído el mundo yo creo que era peor de una madre que peor de su hijo o sea era como no sé bueno no sé si es algo peor de esto pero esta misma sensación entonces yo dale toma en italiano comprende y levanta levanta la cara es una copa parecida a esta ¿no? y cuando ve la cremita que obviamente todo el mundo sabía lo goloso lo goloso que era lo goloso que era Gianni porque cuando la comía era como un nene o sea hacía con la puzadita no basta 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 no no como un poquito más o sea se sacaba el gusto con algo muy ultra sencillo sin decoración sin nada sin merenguito nada crema pastelera pero yo la hacía bien light en el sentido que casi cremosa tipo consistencia yogur ¿no? entonces cuando ve eso explota en llanto explota ¿eh? estaban todos así y ahí llanto general imagínate estamos en la corte en lo que es el patio de la parte vieja de la casa y ahí fue como todo el mundo finalmente pudo aterrizar o quebrar que se yo como que bueno abrazos de grupo fue como fue triste pero fue liberador por otro lado la verdad que es una historia que da para que escribas un libro de Versace te quería escuchar porque me llevaste ahí estuve ahí un ratito con vos te imagino las cosas que habías vivido algún día algún día lo voy a hacer porque tengo alguna idea escribirlo y te cuento más después de ahí hay un cuarto que el cuarto digamos la oficina nuestra digamos un cuarto que nunca se terminó bien o sea era muy lindo pero había un sofá era todo tipo el fax se usaba mucho el fax internet era las primeras armas había toda la parte de oficina es ahí donde yo escribo yo escribo en una me acuerdo tenía una Toshiba una laptop una blanca una blanca escribo el comunicado para el mundo donde la familia declara oficialmente la pérdida del hermano lo escribiste vos claro bueno con esto cerramos esta hermosa charla yo Donato te quiero agradecer les cuento a todos que Donato va a estar el jueves 23 y el viernes 24 dando clases vía streaming donde va a enseñar todos los secretos de la pasta así que ya que estamos en avante tiene tono italiano todo esto bueno va ahí en tus redes sociales va todo esto si si gracias por acordarme el 11 23 y 24 vamos a dar una masterclass la gente tiene que suscribirse sacar su ticket su entrada como si fuera un concierto pueden elegir una o las dos clases que son distintas 23 y 24 de julio por ticket hoy espectacular ticket hoy .com y ahí te explica todo pero van a ser dos masterclass pero de profundidad no te guardas ni un secreto che la verdad Donato te quiero agradecer muchísimo ha sido una charla entre vino y whisky en un mariaje perfecto la disfruté muchísimo la próxima hacemos con un plato de comida vale la pena la pasaste bien la pasaste bien si muy bien te agradezco y te felicito bueno hermano te mando un cariño inmenso y gracias super agradecido saludos a vos y a la producción me quedé sin la copita de vino chau Donato hasta luego bueno me despido acá una charla hermosa que tuvimos con el querido Donato